Bueno, principalmente poder mantener el servicio. No ha sido un año fácil para todos los municipios de la provincia. Nos centralizamos más que nada en poder mantener el servicio. Nosotros somos un municipio muy extenso. A pesar de ser un municipio pequeño, somos más grandes que Puerto Rico, Ruiz de Montoya, Capioí, León y Junto en su extensión. Así que tenemos muchos caminos cerrados y bueno, en eso estamos trabajando. Y bueno, con algunas obras también que hemos recibido de Vialidad Provincial, como por ejemplo, empedrado del barrio Gunter, agua potable para el barrio Balneario, que también hemos concluido este año. Y bueno, hemos hecho un gran esfuerzo con lo que nos queda del Fondo Solidario de las Hojas. Hemos hecho una compra de un libro compactador que le hacía falta al municipio. Así que eso nos va a ayudar también para poder mantener mejor los caminos. Bueno, de esta manera finaliza el 2018, pero ¿con qué perspectiva para el 2019? Bueno, mire, nosotros estamos, si miramos un poco lo que fue este año 2018, había una proyección de una inflación del 15% y terminamos casi en el 48. Se habla de que en el 2019 va a ser de un 23%, ojalá esa cifra sea real, porque en función también de lo que es la inflación, se mueve la economía de los municipios y se resiente mucho también todo lo que tenga que ver con la recaudación. Así que esperemos de que el Gobierno Nacional encuentre el rumbo necesario como para que la inflación se detenga y que los municipios también podamos mantener más que nada los servicios que cada vez son más caros. ¿Cuál cree usted que va a ser el desafío más importante que van a tener desde la gestión municipal en Garuapé en este año que viene? Bueno, principalmente, como le decía, hay que trabajar mucho en los caminos para que la producción pueda salir. Sabemos que nuestro gobernador también está trabajando para compensar ese fondo que a partir de enero ya no va a existir. Así que, bueno, el compromiso es seguir trabajando, tratando de dar soluciones a los problemas que nos plantean los vecinos, que no va a ser muy fácil, pero seguramente, entre todos, vamos a poder sobrellevar esta situación. La verdad que, a pesar de toda la incertidumbre que hemos tenido durante el año y las dificultades económicas, yo quiero ser positivo, creo que el balance debemos ser positivo porque se han logrado hechos y cosas muy importantes a pesar de todas las dificultades que se han tenido. Todos los intendentes, la provincia, la Nación también, pero creo que el estar al lado de la gente, escucharlo y haber trabajado en proyectos que con ellos se han proyectado y realizado, creo que es lo positivo que nosotros podemos reflejar. El año que viene, tenemos dudas en el primer trimestre, pero creo que debemos aprovechar también esa incertidumbre que tenemos en tener todos los proyectos listos porque es un año político y la gestión va a comenzar en el comienzo de año. Y aquel que tenga los proyectos listos y poder conversar no solamente con la provincia, sino con la Nación, creo que vamos a poder lograr gestionar para nuestra gente lo que haga falta y lo que logremos poder en agenda el año que viene. En tiempos difíciles como los que corren, ¿cuál es la clave para mantener al municipio ordenado? Y tener las cuentas al día. Nosotros por suerte podemos contar a todos que tenemos un municipio ordenado, el municipio está sin deudas en este momento y creo que terminar el año sin deuda es algo muy positivo para la gestión y para la gente. Más allá de que usted decía que el desafío para el año que viene es tener los proyectos encaminados en el primer trimestre, ¿hay algún otro desafío que se haya planteado como municipio? Y es un año político, es un año difícil y creo que la problemática social, si no hay ningún cambio a nivel país, lo vamos a seguir teniendo. El municipio es el lugar donde el vecino va a solicitar la ayuda de todo, porque hoy el municipio no solamente se encarga de la obra pública y de los servicios básicos, sino que de toda la problemática que tiene la población. Y lo social creo que ha sido un año difícil y el año que viene, si no hay algún acomodamiento económico, vamos a seguir teniendo el mismo padecimiento y debemos estar preparados para solucionar lo mínimo para cada persona que se acerca al municipio y creo que ese es el desafío más importante que vamos a tener. Bueno, todos sabemos la difícil situación que atraviesa justamente el pueblo argentino con estas políticas económicas que lleva adelante el gobierno nacional, pero rescatando siempre el trabajo austero que venimos haciendo desde las comunas y utilizando de la mejor manera los recursos municipales. Hemos logrado justamente muchísimas cosas importantes en lo que respecta al avance en la trama urbana, en la obra pública, acompañado por el gobierno provincial. Y esa es la fortaleza que tenemos justamente para seguir trabajando y logrando que cada día la familia misionera y en especial los campograndenses sean un poquitito más felices. Bueno, ¿y cuál sería la proyección en ese marco para el año que viene? Bueno, nosotros estamos justamente trabajando fuertemente en la cuestión social con un acompañamiento importante al sector de los peones rurales que trabajan en la zafra, la hierba mate, apuntando también a los barrios con las mejoras habitacionales, con recursos municipales, el mejoramiento de la trama urbana a través de cordón cuneta y empedrado en los siete barrios del centro de la localidad, como así también de los parajes como ser kilómetro 17, primero de mayo y el kilómetro 41. Y por sobre todas las cosas, el trabajo intensivo fortaleciendo todo lo que es el sector rural en el mejoramiento del camino para el acompañamiento a nuestros agricultores. Claro, que eso ocupe un rol fundamental para hacer que la producción pueda salir del campo, ¿no? Sí, totalmente, nosotros continuamente acompañando a cada productor misionero, a cada vecino, para que ellos tengan las mejores garantías de transitabilidad para poder llegar con sus productos. Días pasados estuvimos también ya con un encuentro zonal de ferias en nuestra localidad, el día 23, con el acompañamiento de toda la comunidad, la verdad que muy bien. El año finalizamos bien, es un año complicado, pero gracias a que tuvimos varias charlas con el gobernador, vice, ministros, por el tema de los recursos, que teníamos que cuidar los recursos, cerramos un año bien. Sí, bien, faltó un poco de obras públicas, pero igual hicimos varias obras, estamos cerrando un año bien, positivo. ¿Cómo se hace para mantener el orden en el municipio en un panorama complicado como el que se atravesó este año? Y bueno, andando día a día, hablando con los vecinos, hablando también con los agentes de la policía, porque la problemática se acentuó fuerte en estos dos últimos meses, tuvimos algunos hechos, pero muy poco, y bueno, asistiendo en la parte social, que tanto nos recomendaron, ¿no es cierto? Ahí se contiene un poquito la sociedad más necesitada. Los especialistas auguran para el año que viene un panorama difícil, ¿usted cómo lo ve? Yo lo veo así también, va a ser un año creo que más complicado que este, va a empezar un poco complicado, y después va a mejorar un poco, pero yo le tengo más miedo al 2020 que al 19. ¿Por qué? Sí, porque el 2020 vencen varias cosas, y son dólares, ¿viste? Y el dólar no para. Hoy creo que ya están rondando los 40, si no llegó los 40, y eso incide en todo, incide en nosotros, en el combustible, en la rotura, bueno, en fin, hasta en el combustible, es así. Y bueno, cerrando un año con esta fiesta de colega de toda la provincia, funcionarios, exfuncionarios, que hacen que la renovación sea una gran familia. Realmente fue un año duro, un año que no estábamos acostumbrados a trabajar, pero bueno, gracias a algunas acciones que la provincia hizo con nosotros, creo que estamos llegando a fin de año bien, con algunas obras terminadas, de parte de la provincia principalmente, otras del municipio, con los sueldos de aguinaldo pagados, con los bonos pagados, pero por ahí uno quiere, desde un municipio pretende proyectar obra para adelante y no tenemos nada para adelante. Entonces, hicimos gestiones ante la nación, y realmente gastamos combustible y pasaje, y no logramos nada. Así que bueno, menos mal tenemos una provincia que se fija en nosotros, y gracias a eso estamos proyectándonos para el año que viene con algunas obras. ¿Cuáles fueron esas obras que se culminaron o que se encaminaron, y cuáles son esas que harán falta aún? Yo tengo compromisos, digamos, de la nación de vivienda para las aldeas guaraníticas y otras viviendas para el pueblo, y no logramos nada, digamos, de la nación nada. Y con la provincia hemos hecho una plaza grande, el centro cívico, estamos trabajando en Cordón Cuneta, en Pedrado, realmente, y obra importante para el año que viene, digamos, tenemos la construcción de un museo, un paseo, y bueno, y otras cosas más que generalmente hacemos, que es Cordón Cuneta y en Pedrado, dentro del municipio. Los especialistas auguran un 2019 complicado. ¿Usted cómo lo presiente? Y venimos de Guatemala y vamos a entrar en Guatepeor, digamos. Sí, no creo que se arregle rápido. Y políticamente tengo miedo de que por ahí larguen plata que tienen y la gente crea que estamos bien y no estamos bien. No podemos estar bien cuando echan a gente todos los días de trabajo, cuando las fábricas se cierran, cuando vos ves que los hospitales públicos se están cerrando, que están echando los médicos, que las escuelas cambian de forma. No creo que estemos bien, así que estamos bien desde un punto de vista que nosotros llegamos a fin de año, pero la gente está muy mal. La gente está concurriendo al municipio a pedir que le paguemos el agua, que le paguemos la boleta de luz, que le paguemos la vivienda, pero no porque sean a la gana, porque no tienen dónde trabajar. Simplemente las fábricas se van cerrando y la gente está buscando algún recurso, digamos, que hace rato no veíamos. Dentro de todas las adversidades que tenemos económicas del país y haciendo caso al gobernador Hugo Pazalacua, de cuidar los pesitos que iban entrando al municipio, fuimos muy austeros y cerramos con un balance positivo. Y planificamos todas las obras, todas las obras se han realizado dentro del plan de obras públicas 2018. Algunas hemos superado el objetivo planteado y con la caja bien. Obviamente con ayuda tanto de la provincia y algunas agrupaciones sociales, fuimos mitigar un poquito esa falta de dinero que hay en la calle para que la gente pueda estar un poquito mejor. Eso es lo que, en resumen, lo que estamos viendo, un acompañamiento del gobierno de la provincia, que siempre, y sabemos las limitaciones que tenemos, pero cuidando todos los ingresos que llegaron. Por eso cerramos con un año bueno, más allá de la adversidad económica. Con un futuro incierto, sinceramente incierto, con variables económicas que preocupan y esperemos que esto se recupere. Yo le decía a mis colegas de intendente, cerramos bien, pero no sabemos qué puede pasar enero, febrero y marzo, que son los tres meses más duros para el año 2019. Es un año electoral y seguramente allí en Apóstoles se seguirán impulsando obras públicas y el mantenimiento habitual que se encarga la municipalidad, ¿no? Sí. No son grandes obras, pero sí obras que tienen un impacto muy fuerte en los barrios, que tenemos saneamiento, cordones, iluminaria, plaza, que tiene ese impacto fuerte. Y con eso estamos planificando 2019. Obviamente reducido, porque no sabemos cuánto es el ingreso que vamos a tener. Pero básicamente estamos llegando con playones deportivos, eso todo lo estamos haciendo con recursos que vienen de coparticipación nacional, provincial, propios y con mano de obra municipal. Eso me ayuda muchísimo porque abarasta el costo de la obra. Para la gestión municipal, ¿cuál es el desafío más grande que proyectan para este 2019? Bueno, te voy a hacer, para cerrar el 2018, a mí me quedó, le digo a todo, una sensación amarga de no poder lograr la licitación de obra cloaca a Apóstoles. Apóstoles hizo un esfuerzo muy grande con el proyecto ejecutivo, llegó a ser aprobado por el BID, cuando viene la noticia financiera del BID, el presidente Macri decide no tomar créditos internacionales porque obviamente no le daba y cerró el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahí se nos cerró la posibilidad de la licitación que teníamos ya todo armado para llamar a licitación desde la Nación. Ese es lo amargo que tengo del 2018. 2019, obviamente, con las situaciones que vienen, una pequeña esperanza que podamos reflotar el tema, seguir también apostando, estamos haciendo un parque industrial, fortalecer más, que estamos muy próximos, a lo mejor marzo, finalizar, por lo menos la instalación es mínima para que las empresas empiecen a volcarse en Apóstoles y eso es uno de los grandes objetivos que tenemos para el 2019.